Y esta canción, con mucho cariño, de los reales de Pantanillo y Benjamin Porque en las historias de amor, la hicimos canción, para ti, chiquitita Arriba, arriba, arriba mi gente Dime mi amor, como hacer, para sacarte de mi mente Por más que lo intente, no logro olvidarte Y aquí me quedo solo y triste, con esta canción, pensando en no quererte Voy a emborracharme, de ti olvidarme Yo ya no se ni que hacer, si tu no vuelves aquí, yo no te quise perder, y ahora me toca sufrir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir, yo te di todo mi amor, y hoy me rechazas así Yo te pienso todos los días, imaginando que una eres mía Mamita yo te sigo escribiendo poesía, pensando baby que lo nuestro no terminaría Solo pido que esto sea una fantasía Pensando en recuperarte, borracho y loco en cualquier parte No aguanto estas ganas de amarte, por favor solo dame un chance Perreando en la disco, y yo pensando en ti Y no se por qué insisto, si me haces sufrir No encuentro manera de que vuelvas aquí Y mejor me emborracho, pa' olvidarme de ti Dime mi amor, como hacer, pa' sacarte de mi mente Por más que lo intente, no logro olvidarte Y aquí me quedo solo y triste con esta canción Pensando en no quererte Voy a emborracharme De ti y olvidarme Yo ya no sé ni qué hacer, si tú no vuelves aquí Yo no te quise perder, y ahora me toca sufrir Dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Yo te di todo mi amor, y hoy me rechazas así Estoy perreando en la disco, y yo pensando en ti Y no se por qué insisto, si me haces sufrir No encuentro manera de que vuelvas aquí Y mejor me emborracho, pa' olvidarme de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Yo te di todo mi amor, y hoy me emborracho, pa' olvidarme de ti Y yo te di todo mi amor, y hoy me emborracho, pa' olvidarme de ti Y yo te di todo mi amor, y hoy me emborracho, pa' olvidarme de ti